El Instituto Nacional Electoral aprobó el principio de paridad y por ello, en 2024, para las nueve candidaturas en los gobiernos de México que tendrán elecciones, en cinco serán mujeres. Ante ello, la senadora Porchía Pasacil de León, electa por el Consejo Estatal de Morena como candidata a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación y virtual candidata al gobierno, confió en que ella será la electa para banderar este movimiento. Ya tenemos a una coordinadora nacional, la doctora Claudia Shebao Pardo, y yo creo que es tiempo de las mujeres, que es tiempo de Chiapas, y que primeramente la voluntad del pueblo de Chiapas, de las chiapanejas y los chiapanejos, nos darán la confianza para que en próximos días, el día lunes 30 de octubre, que dijo el presidente de nuestro movimiento, darán a conocer cómo van a distribuirse las coordinaciones en las nueve entidades que estarán participando en el próximo periodo electoral del siguiente año. Entonces, estamos muy tranquilos, muy confiados. Sacil de León se mostró optimista, porque aseguró que cuenta con el apoyo de la gente que ha acudido a las asambleas informativas, donde se presenta por Chiapas, estado que ha recorrido por todos sus municipios, y donde ha saludado a sus ciudadanos y a sus liderazgos. Son muchos, muchos años de trabajo, por supuesto, muchos años de caminar con las compañeras, con los compañeros de los municipios, de las colonias, de los ejidos, de los barrios, de las comunidades, hemos visitado muchas comunidades de nuestros pueblos originarios, y creo que son todos los años, pero también el ánimo que tiene Chiapas, las chiapanecas y los chiapanecos, de que por primera vez, Samuel, en 200 años, que vamos a cumplir el próximo año, de que en un acto inédito de consulta popular, las chiapanecas y los chiapanecos, decidimos por voluntad propia anexarnos a México como federación, y nos han gobernado 129 hombres, 129 hombres, que no tengo duda, muchos de ellos han ayudado al desarrollo de nuestro estado, pero nunca antes una mujer ha tenido la oportunidad de dirigir los destinos del estado. Yo también creo que es el ánimo de Chiapas, de las chiapanecas y de los chiapanecos. En los municipios donde ha estado, hombres y mujeres por igual se presentan para escuchar su mensaje, por ello fue enfática en asegurar que Chiapas está listo para ser dirigido por primera vez por una mujer. Yo creo que el hecho de decir que en el estado de Chiapas no puede una mujer es un poco ignorante, es un poco dejar esta mentalidad que ya no forma parte de nuestra realidad, de esta transformación que vive nuestro país y nuestros estados. Un estado de bienestar, de seguridad y desarrollo es la visión de Cecil de León como coordinadora de la defensa de la cuarta transformación, quien lanzó un mensaje de unidad entre las y los aspirantes de esta contienda en Chiapas. Vamos a acompañar la decisión y la voluntad del pueblo de Chiapas, porque a ellos nos debemos, porque son los principales protagonistas de este proceso democrático y que si nos beneficia, pues bueno, vamos a dedicar todos los días de nuestra vida para que Chiapas se encuentre en un estado de desarrollo, de bienestar y de seguridad, pero que si le beneficia a algún otro compañero o a otra compañera, pues vamos a respaldar esa voluntad de las chiapanecas y de los chiapanecos, que quede muy claro que es la decisión de ellos y que no vamos a inconformarnos de ninguna manera con lo que el pueblo de Chiapas decida en unos días más. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Gracias.